Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal y ahora dentro del título. Hoy encontrada, unos años después tenemos IT, parte 2, film dirigido por Tommy Lee Wallace y protagonizada por Richard Thomas, John Reiter, Annette O'Toole, Harry Anderson y Tim Curry con una duración de 192 minutos del género terror y fantástico fue estrenada en 1990. Esta es la espeluznante historia de un payaso demoníaco que aterroriza e intenta matar a un grupo de niños en un pequeño pueblo en la década de los 60 y regresa 30 años después para intentar terminar el trabajo que empezó años antes. La parte que trata con los niños son más afectivas que las escenas de adultos. Creo que había una sensación más genuina de miedo y pavor en esas escenas. Todo el elenco lo hizo bastante bien, pero no soy un fanático de los elencos en las películas. Dejé que la trama y la película en sí se mantuvieran por sus propios méritos, sin traer una serie de caras conocidas y famosas para venderlo. A pesar de su buena actuación, cinematografía y ritmo, tras 3 horas de duración, la película se hunde en un final terrible, como algo salido de una película de monstruos de la década de los 60. La cosa es que si van a pasar 3 horas construyendo sobre el miedo de la gente a un payaso demoníaco, no tengan la batalla culminante entre esas personas y una araña verde brillante mal representada. El final es realmente terrible y no he leído el libro, pero me han dicho cuál es el final y en el libro parece que incluso es peor que este. Simplemente no se siente bien. Un payaso aterrador que ha vivido durante cientos de años se convierte en algo que es tan fácil de matar. Eso es muy extraño. Como mencioné anteriormente, no estaba interesado en algunos de los actores del casting para las versiones adultas de estos niños, en su mayoría basados puramente en la apariencia. Y pensé que algunos estaban mal, especialmente Beverly. Vamos a contar en un breve resumen esta segunda parte. 30 años después, en mayo de 1990, Pennywise asesina a una niña en su patio trasero, lo que indica otro despertar y una ola de alimentación para Pennywise. Mike se había convertido en el único miembro del club de los perdedores que permaneció en Derry. Después de los acontecimientos de la década de los 60, Mike comienza a sospechar que It ha regresado y contacta a sus ahora viejos amigos para cumplir su juramento después de escuchar los informes de niños desaparecidos. Todos los perdedores que han tenido carreras exitosas regresan, excepto Stan, que no puede soportar la idea de regresar a Derry para luchar contra Pennywise. Y bueno, se suicida. Bill se ha convertido en un escritor de novelas de terror casado por una hermosa actriz llamada Audra. Ben se ha convertido en un arquitecto famoso como siempre había querido. Beverly se ha convertido en una diseñadora de moda. Y Richie ahora es un comediante de televisión nocturno. Eddie posee un exitoso servicio de limusinas y Stan es o era un vendedor de edificios y terrenos. Habiendo pasado a una vida cómoda y teniendo apenas un atisbo de los recuerdos de ese verano, todos están traumatizados por los recuerdos que despiertan las llamas telefónicas de Mike. Si bien acordaron regresar como prometieron, Stan no puede hacer frente al miedo y acaba suicidándose. Como dije anteriormente, escribiendo la palabra ESO en la pared del baño con su sangre. Los otros perdedores se reúnen en Derry y luego se enteran del suicidio de Stan. Al regresar, Pennywise se burla de ellos y los aterroriza. Bowers, con la ayuda de It, escapa del manicomio para asesinar a los perdedores. La esposa de Bill, Audra, viaja a Derry pero es capturada por It, hipnotizada por las luces muertas del monstruo. Al regresar a Derry, su reunión es alegre hasta que se desarrollan eventos aterradores que ponen a prueba su determinación. Beverly se encuentra con una amable anciana en su antigua casa que le dice que su padre se ha ido, pero que la mujer es más de lo que parece. Pennywise localiza a Bill en el cementerio donde está visitando la tumba de Georgie. Allí el payoso se burla de Bill, pero este último le hace saber que lo recuerda y ya no le teme. Y bien, ve el esqueleto de su padre que todavía intenta que regrese a las alcantarillas. Entonces, algo más tarde y ya en la cena de reunión del grupo, It cobra vida e intenta atacarlos, pero es incapaz de matarlos porque su influencia sobre ellos como adultos es limitada. Esta es la historia de los niños y adultos y cómo combaten contra el payaso demoníaco en esta última parte. Aquí tenemos algunas curiosidades. Como cuando le propusieron el papel de Pennywise a Tim Curry, se ve que no quería, ya que al parecer habrían muchas horas de maquillaje. Una experiencia por la que no quería volver a pasar de nuevo después de haber personificado al diablo en la película Legend. Por suerte y gracias al director, Curry aceptó tras haber sido convencido de que no sería necesario mucho maquillaje para darle vida al payaso diabólico. Bueno, aquí hay otro. ¿Por qué se llama eso? Bueno, pues es porque en la historia de Stephen King, el monstruo protagonista puede adoptar diversas formas de acuerdo al miedo de sus víctimas, ya que el miedo es su principal alimento. Aquí hay otra curiosidad. Al parecer Stephen King junto a su hermano cuando eran pequeños tras querer construir un dique causaron estragos en su ciudad natal. Este momento también está presente en la película, cuando los niños hacen uno a causa de las lluvias que casi inundan la ciudad. Los personajes están ahí siempre y el siempre recurrente Derry de King se retrata con la suficiente eficacia como una ciudad horrible y sin salida, pero como la mayoría de las adaptaciones cinematográficas carece de la sustancia pesada de la escritura de King. Pero sería difícil incluir más de mil páginas de historia en una película. Vemos la historia de fondo de cada uno de ellos cuando de repente recuerdan eventos que han olvidado misteriosamente. Un dispositivo de trama simple, pero efectivo. Hace que la primera mitad sea más fuerte que la segunda. Desde la marca de los 90 minutos en adelante, tenemos un montón de adultos asustados que parece preguntar ¿qué vamos a hacer? Un millón de veces, a pesar de que cuando eran niños sabían exactamente lo que estaban haciendo y eran mucho más duros. Por otro lado, Pennywise es un gran villano de terror. Su uso de los sueños rivaliza con el de Freddy Krueger. Enfrentarse a niños pequeños es desgarrador. Y esta miniserie realmente funciona cuando tiene lugar en su infancia. Esa es básicamente la primera parte de esta miniserie que es la mitad superior. La mitad adulta podría hacerse en otra película, aunque podría seguir siguiendo a diferentes niños como en Pesadilla en el Mestreet. La necesidad de seguir el libro probablemente lo condena a ser una franquicia más grande. Hablando del novelista Stephen King, es uno de los escritores más creativos en el género del terror. Pero protagonista de su película tiene cierto origen en la realidad. El payaso diabólico está inspirado en John Wayne Gacy. Un asesino en serie que vistió de payaso en Estados Unidos. Y que se comportaba de manera muy bondadosa en la sociedad. El payaso Pogo iba a los hospitales a visitar a los niños enfermos, mientras que en su casa se dedicaba a asesinarlos. Mi valoración de It, segunda parte de 1990, es de un 5 sobre 10. Final definitivo es un poco decepcionante, ya que borra por completo la mitología de King. Y nos da un monstruo cojo que no es nada comparado con el propio Pennywise. Una gran parte del misterio de King simplemente se arranca. Pero todavía tiene suficiente energía e intriga para hacer una película independiente. Y algo decente. Pero después de 3 horas solo quería un final mejor. Por último suscríbete al canal, dale un me gusta, bien grande al vídeo y nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.